En Panamá, decenas de personas protestaron contra presuntos abusos y maltratos a niños en varios albergues, un hecho calificado como indignante tras una investigación por la Subcomisión de la Asamblea Nacional del País Centroamericano. Ese es el reporte que nos presenta la agencia francesa de prensa. Indignación en Panamá. Un grupo de manifestantes salió a las calles el lunes para exigir cárcel contra los presuntos involucrados en violaciones y malos tratos a niños en albergues, un escándalo que ha conmocionado al país centroamericano. Una investigación de una Subcomisión de la Asamblea Nacional determinó que desde 2017 decenas de niños sufrieron abusos sexuales, malos tratos físicos y verbales, abortos forzados y malas condiciones de vida en al menos 14 albergues supervisados por el Estado. Estamos exigiendo el informe de todos los involucrados y además de eso queremos cárcel y instituciones de este gobierno y queremos saber dónde están los niños ahorita mismo porque hay ocho albergues cerrados hasta ahora y sin embargo siguen sin haber nombres. Se está pidiendo que se haga algo por esto, que se castiguen a las personas que están detrás de estos abusos. Hay mucha impunidad en Panamá de hace muchos años, no hay un sistema de justicia en el que podamos confiar y por eso estamos aquí protestando, porque ya estamos hartos de esto. La Fiscalía Panameña ya ha abierto una investigación de oficio por este escándalo, pero hasta la fecha se desconoce si ha habido arrestos o en qué albergues se habrían producido los hechos. Unos mil niños viven en albergues, algunos de los cuales son administrados por diversas organizaciones civiles y religiosas, donde solo se escucha el clamor, queremos cárcel. Continúe con nuestra programación y síganos a través de nuestras redes sociales Noticias RNN.